Sena anunció que va a presentar un desagravio como respuesta a lo dicho por el presidente de Colombia. En un medio local indicó que lo hará de la manera más enfática posible, al reafirmar que el 7 de diciembre pasado se produjo un golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo. Vamos a escuchar el bait, la declaración. Este señor, diciendo mentiras, se dirija a la comunidad internacional denigrando al Perú. Frente a esta situación, Cancillería ha reaccionado de manera inmediata y a través de una comunicación de nuestra Canciller se han calificado como inaceptables estas declaraciones por la injerencia que significan en asuntos internos del Perú.